La pipa es la boquilla donde mi abuelo ponía sus cigarros para fumar y tengo el recuerdo muy vivo incluso del olor que salía de esa boquilla cuando iba a verle los domingos a su casa y de la luz, como entraba por la ventana iluminaba el humo, se convertía en un humo azul y yo seguía las piruetas que hacía el humo en el aire Mi abuelo paterno es un personaje para mí importante me da pena no haber convivido más con él y me da pena no haberle preguntado más porque todas las preguntas me han venido posteriormente pero es la única persona en mi familia que tuvo la necesidad de escribir siendo una persona con muy poca formación tenía la necesidad de escribir y escribió textos muy comprometidos desde el punto de vista de estar comprometido que vienes de una familia campesina ese tipo de compromiso mucho más real que otros pero necesito escribirlos y de hecho yo soy la persona que guarda todos esos textos escritos a mano esta ecografía es de la primera vez que a mí me dicen que estoy embarazada fue un embarazo que no llegó a término como tantos otros no es algo que la sociedad no termina de contar creo que un tercio de las mujeres pasan por esta situación y bueno fue un golpe que yo en su momento superé que seguía adelante de hecho me volví a embarazar y tuve a mi hijo pero la cicatriz invisible siempre se ha quedado conmigo y no puedo evitar recordar que en el año 2014 un embarazo se quedó ahí a la mitad el zapato de mi hijo es un objeto puramente sentimental y emocional pero que también yo sé que la maternidad de alguna forma se está asomando a mi obra al principio pensaba que yo no iba a escribir de maternidad que para eso ya la tenía en mi vida en cada día en cada hora todo el rato estaba presente pero sin embargo poco a poco sí se ha ido armando una especie de discurso interno sobre el significado que tiene esta revolución transversal a la vida de las mujeres en la novela que estoy escribiendo ahora no es una novela de maternidad pero sí voy a prestar atención a ese legado que se pasa de abuelas a madres y luego a hijas el fragmento del muro de Berlín lo guardo porque mi padre en el año 90 viajó a Berlín con un amigo suyo alemán y picó una parte cuando todavía dejaban simbólicamente que picaras y te llevaras tu propio souvenir y bueno yo recuerdo aquello como el primer acontecimiento histórico privado que yo tengo mío o sea que recuerdo a la profesora venir al colegio y decir nos ha caído el muro de Berlín sin tener ni idea de lo que significa decir esto es algo importante algo que luego además pues me causó más impresión al tener un trocito que había traído mi padre de allí y fíjate las vueltas que da uno y nunca sabe a dónde van a llegar estas cosas que yo he acabado escribiendo sobre Berlín sobre el muro, sobre la ciudad dividida y sobre lo que significó vivir a uno y otro lado y no se ha caído